¿Dónde mi raza? Aquí estamos en una misión más, probando comida y taquitos callejeros, mi raza. Hoy queremos probar unas hamburguesas a los que nos invitaron, ¿verdad mi cuate? Sí, compadre, pero pensé que hay que caminarle. Hay que caminarle un ratito, pero oye... Porque ya vamos a hacer tipo fit. Así es. Caminarle en cada lugar que hayamos ido. Hay que promover la vida fit, ¿verdad chavita? Sí, sí, güey, hay que darle la caminadita de perdido, Luis. Mira, de este lado están los fit y de este lado están los que toman coca. Así es, compadre. Mira, yo estoy intermedio, mira, es fit, yo ya dejé la coca y a ustedes les falta, compadre. Deja la boca, pero otra cosa no, güey. Pero mira, mira, ya, qué onda, qué onda. Seguro le coció más tela a este lado, güey. ¿Qué es las hamburguesas? Las hamburguesas, pues andamos buscándolas. Yo quiero entrevistar a la gente ahí porque ahí se ve mucha gente. ¿Que regalan algo o no? Se me hace que están dando despensas, compadre. Vamos a ver qué onda o qué. Vamos a ver, vente. Vamos a ir, mira. Ah, mira quién está ahí, puero. ¿Era, güey? Ah, chinga. ¿Y este vato qué, güey? ¿Te entrevistamos o no, güey? ¿En el cuadro, va? Vamos con la señora de verde. Sí, sí, vamos. Sí, con la señora de verde. ¡Ah, te creas, güey! ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo andamos? Este vato es el Chapa, güey. Era exintegrante. Era exintegrante de Vegan Fashion. Faltó mucho y pues le dimos crank. ¿Verdad, compadre? Ah, la verdad. Pero la vida sigue. No, ahora mi compadre es millonario. Ya. De hecho, nosotros estamos viviendo, estamos haciendo videos para poder sobrevivir y mi compadre ya es todo un magnate, güey. Oye, compadre, pero ya la tienda, compadre, ya hay más grandes, no chingues. Oye. Eh, Chapa, no mames, güey, también sabrosas, esto chingado, güey. No es Motomoto, no le empiecen a decir que es Motomoto vestida tigre, es mi compadre, Chapa. Muchas gracias. Vamos a seguir entrevistando, güey, cuate. ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo estás? Oye, ¿te puedo hacer unas preguntitas? Ah, sí, ves. ¿Ves? ¿Qué diferencia? Compadre, ¿eres hermano o hermana? Ah, no te creas, no, no te creas. Ah, no, no te creas. Oye, nos, nos, venimos nosotros a comer hamburguesas, compadre. Pero, la verdad, nos, este, nos causó mucha intriga ver esta fila. Yo dije, pues, han de estar regalando despensas. ¿Qué venden aquí? Elotes, esquites, ¿qué más? Elotes, esquites. ¿Qué onda, compadre? ¿Quién le está haciendo casquillas o qué? No, nada. ¿Qué venden? Elotes. Elotes y... Elote en vaso. Pero, ¿cuál es el diferenciador a los demás elotes? Porque ahorita acabo de ver un señor en un triciclo que nadie le hizo caso. ¿Por qué? ¿Qué venden aquí que no tenga el señor del triciclo? Le ponen papitas. Ah, ¿y no venden papitas en el Oxxo? Ah. Sí, también. Sí, también. Pero aquí ya te las echan, ¿verdad? Sí, más fácil. Ah, no se crean. Y van incluidas. Y también van incluidas. Bueno, entonces, ¿no lo recomiendan? Sí, está muy bueno. Oye, me deja meterme en la fila para llegar antes. Ah, no. ¿Para dónde? Aquí atrás. Ay, pregúntale. Sí, compadre, ¿me puedo parar aquí? No, pero mejor deja pregunto más adelante porque aquí está bien lejos, estaba viejo. Allá está Ángel. Ah, no, no es Ángel. Eh, pues ¿y aquí de hamburguesa? Sí, hay mucha fila. Vamos para allá, güey. Está muy lejos, güey. Pues bueno. Ya nos vamos. ¿A qué hora cierren, oiga? A las 11. A las 11. No, entonces sí tenemos tiempo. Vamos a terminar de cenar y ahorita les caemos. Bueno, gracias. Hasta nos vemos. Para que se vayan preparando. Que nos dejen una olla ahí de... Gracias, con permiso. Nos vemos. Ay, pues listo, mi raza. Ya venimos rodando. No nos gustó allá. Bueno, sí nos llamó la atención, pero yo en chorre de fila chavita. Eh, no, ya, no, ya, por las hamburguesas, güey. ¿Dios? ¿Qué quieres ahí en la camioneta? Ah, chinga. Eh, ese yo lo conozco. Es el escorpión dorado. Es el escorpión dorado, güey. Ey, escorpión. 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 Ah, no es el escorpión, carnal. Este es el escorpión. Ey, tú eres el Mr. Tibón, ¿no? No, soy Mr. Tripón. Si estoy con ustedes. Mr. Tripón, no, no es el Luis, güey. Ahora sí vamos a mascar macizo. Vamos, vamos, compadre. Oye. No, hombre, qué bueno que te encontramos. Compadre, principalmente hay que llevarlo con perro, que era como está. Vamos, ey. No manches, me da mucho gusto aquí que la gente nos reconoce. Y encontrarte, compadre. Oye, ¿qué hace TikTok? Comiendo murero, ah. ¿Hace TikTok? Comiendo marranadas, compadre. No se cuida, compadre. Ni engorda, güey. Y mira, ni engorda. Pero yo me siento más humado. Pero todo lo que come sabe feo, y él dice que sabe bien. Yo digo que después del TikTok él lo vomita, güey. A mí se me hace, porque mira, nosotros no lo comemos y sí no lo pasamos. Por eso hay que llevarlo a comer algo bueno ahorita. Sí, vamos. ¿Vamos o qué? Yo quiero que digamos ofrase, güey. Juan, es. Más. Que. Mós. Todos juntos, todos juntos, todos juntos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Más. Que. Mós. Mós. Ay, este rebate. Como los ricos, compadre. Sí, mi. Es el invitado, compadre. Es el invitado, compadre. Vamos a ver si no hay. Y una vez. Aplicamos el voy derecho y no me quito. Vamos a ver si no hay. Vámonos, de una vez. Vámonos, vámonos. Voy derecho y no me quito. Voy derecho y no me quito. Sí, me quito. Me echo un pedo. Y te salpico, güey. Me echo un pedo. Ah, no, no. Vámonos, compadre. Ya caminamos un chingo, güey. Ya íbamos como unos cinco kilómetros, chava. No manches, güey. Ya ando bien cansado. ¿Qué? Pobre Luisito, güey. Yo te digo por mí, porque mira. Yo ando una vezito, compadre. Yo ando una vezito. No te hay maicena. ¿Para qué, Luis? Para los aburros. No, porque luego la maicena se seca y hasta te haces un olaf ahí con la plastilina. ¿Una tole, una tole? ¿Una tole? Ah, chis. Compadre, ¿pero qué crees? Mira. Míralo. Estoy sintiendo las antenitas. Mis chiches de vinil están detectando la presencia de un gordo. Ah, ya te levantó, Míralo. Mira. Ya te levantó. Ah, no es una vaca. No, güey. No. No es un lechón. ¡Ey! Es un tanque de guerra. Mira. No. Yo siento que las ubres de Luisito están detectando la presencia de un gordo. Sí, compadre, mira. El mascarbón. El mascarbón. Mira, mira, mira. ¿Tú como un superhéroe no estás detectando la presencia de un gordo? Oye, sí la detecto. Sí, compadre. Pero son varias presencias. Lo siento. Yo estoy sintiendo su ki. Y la siento aquí también, cerquita. ¿Dónde, compadre? ¿Dónde? Siento que me arde. Pues ahora sí, cuate. Ya encontramos el lugar, compadre. Ya lo encontrastamos. Ya vimos, güey. Al fin llegamos, güey. Está alejecita. Ya no, compadre. El gordo que detectamos, ¿ya viste quién era? Sí, mira, pues con razón estaba tan fuerte su ki. Oye, pero ¿por qué lo veo bien triste, compadre? ¿Por qué estás triste, gordo? ¿Por qué estás triste, compadre? Porque esta que venía llegando, pues no los vi, ¿verdad? Y me crucé directo aquí al local. ¿Y luego? Y cuando venía, se me cayó mi teléfono y me lo atropellaron. No manches. ¿Cómo lo dejaron, gordo? Sí, perro. A ver, güey. ¿Por qué lo atropellaron? ¿Le pasaron carros arriba o qué? Sí, mira. ¡Chinga, carajo! Lo acabas de comprar hace poquito. Es el iPhone 12, perro. A ver, a ver, voltalo. Oye, ¿y cuánto tienes con él? Este, como un mes apenas. ¡Ah, chinga! Está nuevo, compadre, ni rayadito. Si alguien repara celulares y se quiere apuntar a reparar la pantalla de mi compadre, Oscarito el Babyface, estamos abiertos, ¿verdad, compadre? Sí, hay que le mandar un mensaje directamente a la página, compadre, de Oscarito el Babyface. Le hacemos menciones y todo, compadre, de todo. A ver quién quiere. Para que no esté triste el gordo. Para que no llore. Pues ya vamos a pasar, güey. Piense caminado. Sí, ya. Sí. A ver, vamos. Vamos al sectoro ya, güey. Sí, siento que está probando la hamburguesa más cara en todo este gordo ya. Sí, ¿verdad? Es la hamburguesa. Es el niño hamburguesa. Que de carne de lula. ¿Este es de doble carne o de queso, oiga? ¡Qué rico, qué rico! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! Oye, ¿qué venden aquí? Hamburguesas, hot dogs. A mí me dijo un suscriptor, compadre, que está bien sabroso, que los precios muy accesibles y que vendían unas hamburguesas XLs y que no sé qué onda. Sí, porque yo soy 3XL, compadre. Sí, te queda, compadre. Tenemos un especial para ti. ¿En serio? No, compadre. Ya me dio miedo. Ya me dio pendiente, ya me dio pendiente, mi compadre. Eres 3XL. ¿Eres hermano o hermana? ¿Eh? Hermano. Hermano. Ahí está. Es Wanda, compadre. Ah, es Wanda, mira. ¿Qué onda? Bueno, bueno. Bueno, aparecen unas hamburguesas, compadre. ¿No es Galaxia? Ah, pues. No es la Galaxia. Bienvenido. A Patrón Búlgar, tenemos una variedad bien mamalona y del tamaño que la pidan. Ah, excelente. ¿3X? Pues queremos unas 3X, 4X, compadre. ¿Sabes cómo nos la... Les recomiendo la XL. Ajá. Es una hamburguesa triple. Lleva champiñones, tocino, queso Philadelphia. Cada carne lleva más de 3 quesos. Viene completamente gratinada. Y cada hamburguesa te incluye una orden de papas a la francesa. Ah, excelente. No, entonces esa se llama un pase directo a la clínica 6. ¿Cómo pago? La cardiología. Sí, la cardiología. Tenemos esa. Está la Crazy Clay, puede ser doble. Esa lleva barbecue, barro de cebolla, un buen de cocino, cuatruple de queso. Bien magnífico. ¡Oh, qué rico! Una de esas y una Coca Light. Sí, dos copitas light porque luego se me atora aquí en el galío. Dijo mi abuelita. Tenemos la norteña también. Si trae un toco de algo más, más regio. Ok. Es la base de la hamburguesa, pero le ponemos aparte medio aguacate, cebolla asada y un buen de carne asada. Yo tengo esa. Ay, suena muy bien, suena muy bien. ¿Cuál vas a pedir gordito? No sé, compadre, ya con la tristeza que me cargo, así me voy a chingar algo ahora sí. Sí, porque la verdad, ¿qué les dije? Caen más pronto. Es que yo, es que yo... No, a ver, las penas, compadre. Sí. No, gordito, yo te doy permiso. ¿Quién es mi consentimiento de comerte una hamburguesa? Sí, güey, no hay cosa de nada. ¿Quién es mi compadre? Preséntamelo, yo voy llegando. Ah, tú vas llegando, sí, es cierto. Perdóname, compadre. Él es Mr. Tipón, güey. ¿Verdad? Yo soy Mr. Tipón, raza. Para los que no me conocen, me pueden ver en YouTube como en Mascarbon. Pero bueno, ahorita no soy Mr. Tipón, soy Mr. Tripón, porque le vamos a entrar duro a la 3X. Yo ya te he visto en TikTok, compadre. En TikTok salgo y voy ahí probando unas cosas bien ricas, por ejemplo, mamut con mostaza, sandía. ¿Con moca? Con mostaza, sí. No, no, mostaza. Tu público es de niños, gordito. Ah, sí. No digas cosas. No, así en TikTok yo pruebo cosas raras y a mucha gente le da asco, la verdad. Compadre, pues bueno, vamos. No, 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 no se crean. No tan raras. No tan raras. No se crean, raza. Oigan, pues vamos a hacer un pedido y pues ahorita regresamos. ¿Ya te regresamos? Bueno, nos vemos. Ay, Dios santo. No manches. ¿Ya te llegó la tuya, perro? Ya me llegó la mía, compadre, la XL. Mira esta. Acuérdense, compadres, que traemos la espada desenvainada como siempre. Vamos a estar calificando todo, todo, todo. Sillas, ¿qué onda? ¿Cómo andan de sillas? Bien, compadre. ¿Eh? ¿Sí? ¿Qué aguanta? ¿Les dan un 100? Me cae bien mal que me he dado adelantado porque luego me la acabo. Ah, chinga. Yo que he pedido otra. Compadre, pero no hay bronca. Yo te la picho, hombre. ¿Qué? Cabe resaltar que siempre que es lunes de video, venimos en ayunas todos. Eh, sí. Yo no he comido nada. El chet me viene para todos. ¿Y la de Luis, compadre? Mira, nada más. Ya está desbordando esa madre. Era norteña. Si me desbordo yo, compadre, que no se desborda la comida. ¿Cómo te parece, dueño? Ya viste a esta perrón. ¿Ya viste a esta? Mira. La adra. Mira. La norteña. Esa con carne asada, perroteza. ¿Ya viste esta, cuándo dices tú? Mira, ponlos ahí. ¿Ya viste tú, mate? ¿Cuándo dices tú? Ponlos ahí. Se llama la Crazy Clay. Ay, puta. Yeah. Con harito de cebollito. Ay, no quiero este tocino. Eh, ¿qué? 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 ¡Ah, rico, coño! ¿Qué? ¿Quién es ese de pollo, compadre? ¿Quién es ese de pollo? ¿Qué es eso? Esto es light. Esto es light. En serio, pon esto en Angora. Esto, en serio, es un monstruo. No, Mr. Tibón. Yo te esperaba que pidieras algo más monstruoso. No, esto es un monstruo para mí. No. Es Omar y es mi amigo. Y no porque seas el invitado te voy a permitir que le digas que es un monstruo. Ah, ¿me dijo a mí? No, ¿me decías la hamburguesa? No, no, no. Claro, no. No, no te creas. Oye, nos trajeron papitos para amenizar, compadre. Para calmar el hambre. Pero ya le diste un mamón. No, hombre. No vayas a mencionar que ya van cuatro veces que traen papas. Es la cuarta vez que nos traen papas. Disculpen a Wanda, que nos las aparece de volada. Deja tu, compadre. Pero allá de acá nos pusieron unas con quesito y carne asada. Y las ordearon, las aventaron para allá. Oigan. No sé ustedes, pero a mí mi compadre Wanda, oye, mi compadre Wanda le está dando unos chingazos a Hugo Sánchez. Eh, ¿ya supiste que Hugo Sánchez está siendo famoso? Sí, compadre. Lo vi. Oye, le están pidiendo fotos a mi compadre, el de los burritos gigantes, del video de los burritos gigantes. Pensé que el burrito es Lucas. No, no. Hugo Sánchez es el que sale en Club de Cuervo. Fuimos a comer unos burritos gigantes. Y nos tocó un mesero que era un pan de Dios. Un pan de Dios. Como mi compadre Wanda también te atiende chido, mira. Por todo, compadre. Por todo te decía que Dios te bendiga, cuídate mucho. Te atendía muy bien. Gracias. No, 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 no. Es más, las personas, las personas, cuate, que no hayan visto el video de los burritos de más de kilo y medio, los invitamos a que terminando este video se vayan a verlo. A huevo. ¿Verdad? ¿Tampoco si te lo acabaste, compadre? Iban a ir a verlo porque se van a quedar con el morbo de ver a Hugo Sánchez. ¿Hoy? ¿Que si te lo acabaste? Sí, compadre. Me duró siete minutos. ¡Mécor, récord! Siete minutos. Deja tú. El vato dijo, nada más han venido como uno a comerse uno completo. Así es. En diez años. Yo me lo comí en siete minutos, compadre. ¿Te lo comiste como pastilla? Se lo dieron gratis. Sí, me lo dio gratis, compadre. Se lo dieron gratis. Ah, sí. Traía mucha hambre, mi compadre. La última vez que probó carne desde esa vez, fue la última vez que se mordió la lengua. Sí, la verdad, no había comido carne antes. Ah, no se crean, no se crean. Muy bien, compadre. Después de diez años, compadre. Oye, compadre, ¿ya puedo comer o puedo esperar? No, no, espérate porque ahorita. No, pues alquí se me comer ustedes. Ahorita la frase de masquemos. Ah, sí, sí, sí. Pero ahorita, ahorita. Una vez, pues ahorita nos traen la de nosotros, ¿va, cuatito? Sí, dé, dé, déle. Déjame, yo que me cadiste. Yo, al chile, raza. Bueno, raza, vamos a ganar de que te hagan todo lo demás. Una pausa de comer. Espérate, espérate, espérate. ¿Se puede o no se puede? Sí, ya, cómele. Yo voy a sacar el chabuco, mira. Masquemos. 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 Ay, pues su piña. Ay, güey, no mames, cálmate. Oye, desgraciado, ese abuso de confianza. Mira nomás. Sí, perro de chile, sí, sí, sí. Son unos aros para quemar. Sí, ampe. Muchas gracias, están bien calientes. Ay, güey, me quiero. Opa, ya se falta un arado adentro, supándole. Oístele ahí. Ah, ahora es una western. Estamos haciendo cosas raras. Ah, está bien caliente. Este güey está acostumbrado a comer cosas raras. No se le hace raro nada. No, bien caliente. Ahí está bien caliente. A ver, el aro también. Sí, yo siempre tomo el aro caliente. Qué rico, qué rico. Está bien caliente, güey. Qué sabroso. Bueno, mi gente, ahorita volvemos. Vamos a esperar mi hamburguesa. La del cuatito. Y estos marranitos ya van a empezar a entregar. Yo ya lo voy a basar. Oye, compadre. Es cumple, cumples años, cuate. Sí, compadre. ¿Y el otro? También. Oye, muchas felicidades a los cuates. Vayan y denle mucho amor. Es más, para cuando salga este video, a lo mejor, pues ya va a haber pasado tiempo. Pero denle mucho amor. Vayan a sus redes sociales, los Gemelos Pantera, Omar Cedillo y Alex Cedillo. Síganos en Instagram. Denle mucho amor. Felicítenmelo mucho de mi parte. Díganle que van de mi parte. Y mándenle un chico. Así es, mi raza. Mándenlos. Nada, nada, nada. Madre, mándenle felicitaciones y ahorita volvemos, ¿eh? Ya no, anterraza. Ya perdí la dieta, era. Ya valiste, madre, gordito. ¿Qué le dijiste? Es que la tristeza, compadre. Cae más pronto un hablador. Fue lo que le dije, compadre. Ahorita estoy triste. Nada, me va a poner contento ni esto, güey. Sí, compadre. Ah, que el celular se quebró, compadre. Se ve bien sabroso esto, gorda. No te va a hacer daño. Sí, esto sí, no, con salsa barrique. ¿Cómo se llama esa hamburguesa, compadre? Calabala a mí. No, se llama Crazy Clay. ¿Cómo se llama, tío? Crazy Clay. Crazy Clay. Ay, putz. No, no, no. No es Calvin Klein, güey. Esta perra, eh. Ladra esta madre. Ladra. No, no, no. Que se estira el quesito, que se estira el quesito. Se ve con ganas de... Ay, perra. Están viendo un puro acto de calibrino. Jesús, güey. Oye, no puedes comer tosino, gordón. No es calibrino. ¡Qué rico! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¿Qué sabroso? ¿Qué sabroso? ¿Qué sabroso? ¿Qué sabroso, compadre, pero doble? Mira. Porque venía con hambre. ¿Cuándo? ¿Cuándo no? Yo hice un escopallo con mi burger que pedí. Con esta, la Calvin Klein, ¿cómo se llama? Esa es la de pollo, no sé cómo se llamaba, compadre. Hola, mato. La Clint East Bull. La Clint East Bull. ¡Mmm! Es bien rico. ¿Cómo callar un gordo? Ponle comida. Y nadie me va a hablar, compadre. Nadie. Oye, esta está buena, ¿por qué? ¿Estás tomando agua? Esa agüita... Agua. Un agua prig. Agua gasificada, llamada Sprite. ¡Mmm! Bueno, ¿eh? Muy rico. Este parece como un KFC. Ah, sí. Ah, yo me acuerdo de tu video del KFC. ¡Mmm! ¡Ay, bueno, bien llenote, güey! ¡Ay, bueno, bien llenote, güey! ¡Ay, bueno, bien llenote! ¡Ja, ja, ja, compadre! ¿Cómo ves, cuate? ¿Cómo me hice la atención, cuate? No, al 120. Al 120%. Pero sí pude con ella, compadre, y me cayó muy bien. Ángel, ¿cómo me hice la atención, mi empresario? Oye, muy bien. Pero lo veo muy estresado a mi compadre, porque la verdad sí se afletó. ¡Dale un masaje, cuate! ¡Síjate, güey! ¡Síjate! ¡Queremos que te relajes, güey! ¿Cómo te llamas, güey? César. Queremos atenderte nosotros a ti. ¡Cállate, güey! ¡Relájate, güey! ¡Relájate, güey! ¡Cállate, güey! ¡Déjate, güey! ¡Déjate, güey! ¡Te estoy diciendo bien, güey! Ok. ¡Vá, vá! ¡Túrenle el cuello! ¡Túrenle el cuello! ¡Ahí te va! ¡No, no! ¡No! ¡Eso es un ganador! ¡No! ¡Eso sí! ¡Échale! ¡Cierra los ojos! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Ahí quedó la propina de Wanda! ¡Ahí quedó la propina de Wanda! ¡Ahí quedó la propina Wanda! ¡Ahí quedó la propina Wanda! ¡Ahí quedó la propina Wanda! César, el Foodie, ahí en Instagram, ahí hago reviews de comida también. ¡Aaaaaaah! ¡No, no! ¡Ebre! ¡No, no! ¡Así me encuentran como César, el Foodie! No hago reviews, pero pues también gordito de corazón y bien antojado por siempre. ¡Eso! ¡Arre, la mejor atención, eh! Gracias por tus atenciones. Bueno, las de aquí, las de aquí del lugar son Patrón Burger, así no se encuentran. Patrón Burger en Facebook, en Instagram. Ahí para que vengan, nos visiten, chequen el menú y todo. ¡Promoción para nada pagada, compadre! ¡Promoción para nada pagada! ¡No, gracias! ¡Gracias por su atención! ¡Muchas gracias por su atención, ha estado muy rico! ¡Muy rico todo! ¡Compadre, hay que resaltar que mi compadre no es mesero! ¡Ah, no! ¡Él dice que eres el encargado que adentro! ¡De las redes sociales! ¡Pero por la chica que le llevo ahorita, pues, que tengo que apretarse la verdad! ¡Tengo que entrar, compadre! ¡Tengo que apretarse la mayoría! ¡A eso estábamos trabajo en equipo y mil gracias por su visita! ¡Qué bueno que les gustó! ¡Muchas gracias, compadre! ¡Pues listo, mi racita! ¡Ya terminamos de cenar! ¿Cómo se sienten, gordos? ¡Andan llenos! ¡Les faltó! ¡Andan llenos! ¡Andan llenos! ¡Yo, la neta, a pesar de que está grandotota, wey! ¡Ay, como me gusta! ¡Yo quedé bien, wey! ¡Satisfecho, compadre! ¡Sí, satisfecho, compadre! ¿Llenaste bien? ¿No te faltó de nada? ¡Nada! ¡A mí no me faltó nada! Es que, ¿sabes qué? No me atraganté de papas como ustedes que les sirvieron primero como 4 o 5 papas ¡Se las acabaron! ¡Oye! ¡Refiliaron como 5 veces papas! ¡Pero eso fue una magnífica atención! ¡Ese pedo! ¡Chavita venía criminal, compadre! ¡Venía criminal! ¡Venía, venía! ¡Con la espada de esa magnada de chavita, compadre! ¿Qué tal? ¿Cuáles son sus impresiones, raza? ¿Cómo les pareció atención? ¡Para acá, compadre! ¡Compadre! Yo te voy a decir la verdad. A mí la hamburguesa a mí sí me gustó. Desde las... Porque esto tenía lo de cebolla, tocino, todo, todo crujiente en su lugar. Sí me gustó. ¿Cómo se llamaba la que pediste, compadre? La que pedí se llamaba Crazy Clay. Crazy Clay. Algo así. ¿Y eso la puedes pedir sencilla, doble o...? La puedes pedir sencilla, con una carne, doble carne, tres carnes. Bueno, rapidez, calidad. En rapidez sí trataron un poco con ellos, estos vatos. Conmigo fue el primero que me la dieron. ¿Fue el primero que te la dieron? En atención, el Wanda se lució con un perrazo para allá y para acá. Le estaba haciendo la competencia a Hugo Sánchez. Acuérdese toda la raza. No, compadre, Hugo Sánchez tenía una ternura bien diferente. Andamos buscando un mesero mejor que Hugo Sánchez. Así que... Alguien que le dé competencia. Alguien que le dé competencia. Es correcto. Así es. Te andamos buscando a ti, mesero, que nos atiendas con madre. Lero, lero, mesero, culero. ¡Saludos! Saludos. Compadre, pues sigue con Luisito. Yo ya dije lo mío. No, pues compadre. Compadre, tú. Compadre, bueno, pues si quieren que de una vez. Yo porque yo traigo la... En atención para mí fue un 10. El sabor, la hamburguesa está buena. Con un 9.5 le pongo. 9.5. 9.5 también le pongo lo que es la hamburguesa. Está muy rica. Ok, perfecto. Bueno, pues el cuatito, un 9.5. ¿Qué dices, Gordo? ¿De qué te la curas? No, no, no. ¿Qué te la curas? Pues de que no lo traes pegado, que tú menos dices. Ah, ok, ok. Ahí va. Bueno. Pues miren, yo la verdad les voy a poner en atención un 10, compadre. A mí me atendieron a toda madre. Nunca me faltó mi coquita. Bien heladita. Y... De medio litro, perro. Miren, están haciendo su pinche ya, güey. Están hablando acá atrás, güey. Haciendo su... Se me hace que ellos van a salir con que no les gustó. Nomás por hacerme la contra, compadre. Pero bueno. A mí sí me gustó mucho las hamburguesas, compadre. Bien chingona. Yo, si vienen, les recomiendo que pidan la XL. Pero yo, como soy un idiota para comer, cuando le comí se me deshizo toda, compadre. Entonces... Estaba muy lleno. Estaba muy grande. Yo creo que para la próxima que venga voy a pedir la misma, pero sencilla. Pero ya cada quien, compadre. Entonces yo le doy un 10 en atención, rapidez y sabor no se diga. Estaba bien rica y bien delicioso. Hey, hey. Calmado, güey. Calmado, güey. Espérense, güey. Estamos cerquiendo. Sí. ¿Tú qué onda, Luis? ¿Qué le vas a dar? ¿Qué le voy a apurar? Al cuate. Me olió caca, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Quién fue, güey? El amigo de Oscar que se cagó. No, chistes locales no, güey. No, chistes locales no, güey. ¿Cuáles son tus impresiones y calificaciones? Fíjate. ¿Cuáles son tus impresiones? ¿Cuál más quieres? ¿Asombrado? Ya me regañaron por hacer el ASMR. Ahora lo voy a hacer así. Bueno, ya. Compadrito. Sí. Wanda se metió en el top ranking, compadre. Pesón de andaba, Luis. Eh, güey. Es una tapa en Escafé, güey. Deja mi galleta, perro. Bueno. ¡Ándale, gordo! ¡Pues deja de hablar! Ok, ya. Me callo. Bueno, Wanda se metió, se metió duro en el top ranking de los meseros. Así es. Se metió con un 9. Nada bien entendido. Bien filoso. En sabor. Yo quiero darles un 8, compadrito. Ok. Un 8. Este. Pues la verdad que sí está muy monstruosa la hamburguesa y todo, pero pues el pan se me hizo como que muy masocotudo, muy, muy esponjoso. Muy masocotudo. O sea que estaba muy, muy grande. ¡Uy, Dios! Estaba muy grande. Así estás tú y no te dicen a tu mamá. Estaba muy grande, compadre. Y se partía. Ok. En el momento que agarraba la hamburguesa estaba como que estaba muy seco y se partía. Ok. Y aparte, este, pues nada más, compadre. Nada más. Nada más. O sea, de ahí en adelante, pues, se lleva un 8 más que todo porque se pierde todo el sabor. He hecho un baño. He hecho un baño, cállese. Un 8, compadre, en sabor. Perfecto. Y un 9 al mesero. Muchas gracias. Pantera, tus calificaciones, compadre. Compadre, yo. Muchas gracias. Mr. Tibón. Ah, no te creas, compadre. No, no, no. Ah, cumplen años los cuatitos. No los podemos tratar mal el día de hoy. Agarre mi tercer piso ya. Compadre. ¿Tú qué? ¿Dónde los dos? ¿Los dos pega o qué? No, no. No está pegado. Es que, compadre. Echle el bloque a todos. Echle el bloque a todos. El que tiene mejor decisión es el que se lo da. Eh, compadre. Compadre, ya te creemos con Antonio Regilo. Si, es mi gano, si quiero. Si, es mi gano, si quiero. Si, es mi tripón. Si, tengo el pelo como Regilo, eh. Claro, compadre. Menos están mis techibones aquí. Va, 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 va. Eh, eh, eh. Esa es my ass. Compadre, pues, yo soy el rico su primo. Sí. Sinceramente, compadre, yo en el sabor, si les pongo un 9.5. Ok. A mí sí me gustó. El único detalle, compadre, es que a mí no me gustan los de cebolla. Ok. Que estaban adentro y no me gustaron, pero, pero la hamburguesa sí me gustó el sabor y todo, y la atasqué como quiera. Sí va, güey. ¿Verdad? En la atención, compadre, yo creo que un 9, sí le faltó el cariñito que tenía Hugo Sánchez, yo creo, para llegar al plus. Para llegar al Nirvana, sigue repuntando Hugo Sánchez. Sí, güey. Hugo Sánchez era muy servicial, era todo un complemento bien chido, la verdad. Y tan bueno es ese cabón de Hugo Sánchez que es famoso. Pues el futbolista, güey, pues no. No, 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 eso no es, güey, eso no es. Yo pensé que el futbolista es chichi. Es un mes, pues ya les dije yo que en el sabor les pongo un 9.5, y en la atención un 9, compadre, le faltó ese plus para hacer un Hugo Sánchez. Bueno, ya lo traes pegado, güey. El invitado especial. El invitado, compadre. Mr. Tripo, no. Yo en sabor, compadre, les doy 9.5, la verdad, muy buena. En rapidez. ¿Qué te faltó para ese 10? Mira, te voy a decir que el pan se me rompió. Se desmoronó. Se desmacuatizó. Se desmacuatizó. Se desmacuatizó. Se desmacuatizó. Se desmacuatizó. Estaba bien bueno, pero sí, no me lo pude comer. Está bien masacotudo, dijo Hugo. Estaba bien masacotudo. La masacotoda, bien gacho. ¿En pan piensa? De rapidez, creo que fue el primero que se la trajeron o no, de los primeros. Sí, la verdad, de volada. O segundo. El segundo. El servicio, excelente. El lugar bien agradable también, compadre. Un 9 en general, 9 en calificación de 9. 9, 9. ¿Tú, compadre? El mesero se rifó al chile un 10. Pero la hamburguesa sí, Wanda un 10. Sí estuvo bien atento ahí con las papas y las cocas y todo ese pedo. Aparte, Sánchez, güey. Pero Flash, sí, güey. Aparte se dejó querer el mesero. Ah, se dejó querer el besito y todo el pedo. Y el sabor al chile, un 7.5. Siento como que le faltó galleta al sabor. No me llenó el paladar como otras veces. ¿Tú cómo lo ves, güey? No, pues yo este... Te lo lleno. Yo pienso que mi punto de vista... ¿Será que me la llenarás? Este... Le doy un 9 al mesero. Este... Porque estaba como que era medio chaquetín. Y este... Le pongo un 9. Y al chile la hamburguesa, a mí... Al chile, chile, pues no es mención para nada. Pagada, ¿verdad? La verdad, la verdad. Y a mí, la verdad, no me agradó mucho, ¿verdad? ¿Qué explicación? Le pongo un 7, carnal. 7.5. La verdad, no... Se veía muy bonita la hamburguesa. Sí, compadre. Sinceramente, pruebo hamburguesas. Mejores. Que me gustan más, va. Va de gustos de gustos. Veo 30 pesos, va. Sí, pues son las de barrio, güey. Sí, las cervechidas. De huevo. Bien sabrosas, así. Ponen toda la mano. Le muerdes, compadre. Un huevo. Carnita chiquita de esa casera, pero... ¡Ay, qué sabroso! No, ahorita la carne de aquí también no es casera. También está muy rica, pero en sí, el complemento con toda la hamburguesa. Sinceramente, pues a mí no. Pero... Las papas, compadre. Las papas que tienen... Con queso. Carnasado. Así, tocinito. No, hombre, ¿qué andas haciendo? Está bien sabroso. Bien, bien sabroso. Es más, no se las peleen. Ustedes vengan y prueben. Los aritos de cebolla. Los aritos de cebolla. Esos, para que veas que también están bien. No te creas. ¡Cállate! Están ricas. No hay como que vengan. Sí, sí. El gusto se rompe en género. Así es, así es. A mí me gustaron. ¿Ustedes no? ¿Les gustó más o menos? Sí, no. Pues es que a mí me gustó. Pues las papas me gustaron mucho, güey, va. Sí es. Pero ustedes son los que tienen la última palabra. Y pues échense la vuelta aquí para que vengan. Y ustedes mismos... Pues prueben, va. Que den su... Que den su propia calificación. Así es. Si vienen... Y si vienen... Y dicen... Que los vieron... Que los vieron en YouTube. Y que vienen de parte de la invasión de Vigan Fácil. Les van a dar... ¡Unos supervergados! No se crean. No, no, no. No, no es cierto, güey. Eh, ahora va a ser diferente. Van a estar todas las redes sociales aquí abajo, güey. Ah, ok. Aquí vamos a dejar las redes sociales ahí para que nos sigan. ¿Quién? Y esto fue... Una emisión más. De los tripones. De la invasión. De la invasión de Vigan Fácil. Eh, suscríbanse al canal de mi compadre, eh. No se enganche.